Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy hablaremos sobre Bolivia, un país que vivió en 2019 un golpe de Estado contra el entonces presidente reelecto Evo Morales y que actualmente se encuentra en un proceso de recuperación democrática. ¿Cómo avanzan las investigaciones judiciales sobre lo ocurrido? ¿Cuál fue el papel de la OEA y Luis Almagro en esa ruptura democrática? ¿Qué retos tiene por delante el gobierno liderado por Luis Arce y el Movimiento al Socialismo? Para profundizar en esos asuntos nos vamos directamente desde La Habana hasta La Paz, Bolivia. Hacemos contacto allí con Orieta Hernández, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional que compartirá los próximos minutos con dos conocedores de la realidad de la nación andina. Adelante. Muchísimas gracias Adriana, también es un placer para mí saludarte y también a la audiencia que nos acompaña. Me encuentro aquí en Bolivia, en La Paz, en un lugar mágico donde se mezcla la tradición con la cultura, exactamente en el Centro Cultural Nairahuiri, que en lengua aymara significa el guía, el que va mirando adelante. Y aprovecho la oportunidad para agradecerle a Paulo Groups, el fundador de este Centro Cultural, por la oportunidad de poder estar aquí en esta tarde. Bueno, vamos a conversar sobre el contexto político de Bolivia, que es un país con una dinámica económica, social y política muy intensa y que en los últimos dos años ha estado en el centro de atención de la comunidad internacional, principalmente por el golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales en el 2019. Y vamos a estar hablando de ese tema. Hablaremos con los invitados que tenemos en la tarde de hoy sobre el golpe de Estado del 2019 y también sobre el retorno de la democracia luego en el 2020. Les doy la bienvenida al programa El Mundo 2020, a Loreta y a Juan Ramón. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Y quería preguntarte, Juan Ramón, específicamente sobre las características de este nuevo golpe de Estado. Porque sabemos que disímiles actores participaron en este golpe. La OEA, la Policía, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, por supuesto la derecha. Pero es un nuevo golpe de Estado. Quiero saber cuáles son los elementos desde tu punto de vista que nos permiten asegurar que lo ocurrido en el 2019 es diferente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Loreta, un saludo a los compañeros del Mundo 2020. Hay varias dimensiones diferenciadas del golpe del 2019 respecto a los golpes de la segunda mitad del siglo XX. Una de ellas, la primera diferencia, es que este es un golpe que se inscribe en el marco del declive de la hegemonía norteamericana, no solamente en el mundo, sino también en América Latina. Estos son golpes de ajuste político, económico, financiero. Son golpes de disciplinamiento para alinear los países al capitalismo global, teniendo en cuenta que el capitalismo global está en crisis. Por lo tanto, son golpes de naturaleza geopolítica. La segunda característica es que son golpes que se inscriben en marco de una disputa regional, a diferencia de los golpes del pasado, donde había simplemente, en marco de la Guerra Fría, dos contendientes. Hoy día hay una inserción en una región de potencias emergentes y, por lo tanto, la pérdida de una parte del territorio de América Latina que se supone es inherente al dominio norteamericano, resulta mucho más complicado, mucho más complejo para la potencia. Y tercero, estos son golpes que apelan a mecanismos mucho más complejos para no solamente destruir gobiernos, para hacer que los gobiernos, para restablecer procesos conservadores en América Latina, sino que son golpes fundamentalmente orientados a recuperar la capacidad de reabsorción de los recursos naturales en una disputa por recursos a escala global. Y finalmente, esta familia de golpes de Estado es característica de los nuevos golpes del siglo XXI, en el que, si bien no hay la centralidad protagónica de las Fuerzas Armadas, hay un desplazamiento a la centralidad de los poderes judiciales, del poder legislativo, de los medios de comunicación y, fundamentalmente, las tecnologías de comunicación que terminan socavando la opinión pública, precipitando la sociedad hacia escenarios de violencia y, por lo tanto, son golpes que se caracterizan por la apelación a la no violencia en medio de, más bien, de movimientos violentos. Eso es lo que ha ocurrido en Bolivia. El golpe de Estado del 2019 contra Evo Morales está dirigido a interrumpir un proceso de cambio que tiene un éxito en la economía, en la inclusión política, en la transformación de la redistribución de los recursos y, también, y fundamentalmente, en la inserción internacional de Bolivia, frente a la comunidad internacional. Pero es un golpe de Estado, también, que tiene que ver con la política de escarmiento contra los indios. Los indios rebeldes, insumisos, antiimperiales, anticapitalistas, tienen que ser contenidos en América Latina porque es un peligro que estos movimientos populares, nacionales, indígenas, terminen implosionando el sistema capitalista en América Latina. Sí, sin lugar a dudas, era muy difícil aceptar que todo el éxito del gobierno, del proceso de cambio, y fue una manera muy abrupta de terminar y de interrumpir la revolución democrática cultural. Y, como decías, hay elementos, seguramente, que también mezclan este golpe con lo que estamos acostumbrados a reconocer con un golpe de Estado. Y sobre eso quiero preguntarte, Loreta, quiero saber, en este caso, cómo ha sido el rol de la Policía y de las Fuerzas Armadas en este contexto. Bueno, primero agradecer la invitación a Mundo 2020. Es un honor participar en el programa y poder dar un saludo a todos los amigos, amigas cubanas, que seguro nos van a ver. Gracias. Sin duda, la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas fue determinante en la construcción y del golpe en 2019. Junto a otros varios actores, no podemos olvidar la participación protagónica que tuvo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que tuvo la OEA, que tuvo la propia Unión Europea en el proceso golpista, que tuvieron el ejercicio de la violencia de estos grupos paramilitares que obligaron en determinado momento a renunciar a gran parte de los que participaban de la sucesión presidencial de manera constitucional. Pero el amotinamiento que se dio el 8 de noviembre de la Policía era el signo ya de su activa participación en el golpe, no solo por apoyar a los grupos paramilitares en todo el proceso, sino también porque a través de los años se venían manifestando ciertos síntomas de animadversión con el gobierno, porque el gobierno de OEA Morales les había quitado ciertos privilegios que ellos habían ganado desde el periodo dictatorial. Y finalmente, la participación de las Fuerzas Armadas también nos muestra la suma de una serie de acontecimientos y de hechos que se venían gestando desde el periodo de transición democrática. La no reestructuración de la institución militar, sin duda, pasó factura. Y la posición que tomó las Fuerzas Armadas la tarde del 10 de noviembre de sugerirle al presidente que denuncie, lo que dice el informe, por ejemplo, de la GE, que esta sugerencia fue un ultimátum al presidente, sin duda muestra que las Fuerzas Armadas responden a una ideología conservadora y reaccionaria. Esta posición de las Fuerzas Armadas que se habían alineado al proceso de cambio de manera muy pragmática, volvió a mostrar su pragmatismo cuando vio que las Fuerzas Conservadoras del país estaban a punto de derrocar al gobierno. Entonces, esta sugerencia que le hizo al presidente para que denuncie fue la estocada final. Para que Evo Morales, finalmente, precautelando la seguridad de la ciudadanía, porque no quería más violencia, decidió renunciar a 14 años de gobierno donde había ganado este gobierno con mayorías absolutas. Por lo tanto, la participación de la policía y las Fuerzas Armadas y toda una serie de actores conservadores en el proceso golpista, sin duda muestran continuos en la presencia de participación de actores en los golpes de Estado, aparte de nuevas características, como mencionaba Juan Ramón. Es así, Loreta. Y yo recuerdo una imagen que se ha vuelto clásica, que es la imagen del general Calimán poniéndole la banda presidencial a la autoproclamada presidenta Yanine Áñez, que está bien claro el papel de las Fuerzas Armadas alineadas a la derecha en este golpe de Estado. Bueno, nosotros vamos a continuar conversando, y esta vez será acerca del regreso de la democracia, el retorno a la democracia en Bolivia. Y les pedimos a ustedes que, por favor, no se vayan. Volvemos enseguida. Este es el Impela, un dispositivo para mantener con vida a pacientes con cardiopatía terminal en espera de un trasplante de corazón. Cuba lo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la compañía estadounidense que los fabrica, pero no ha recibido respuestas. De abril de 2018 a marzo de 2019, los daños ocasionados al sector de la salud por el bloqueo de los Estados Unidos ascendieron a 104 millones de dólares. Una política hostil que se traduce no solo en pérdidas monetarias, sino de vidas. Por esta y otras razones exigimos no más bloqueo. Seguimos conectados en Mundo 2020. En la emisión de hoy hablaremos sobre el retorno de la democracia a Bolivia tras el golpe del 2019. Un hecho que estuvo marcado, según comentaron los analistas en el primer momento de este programa, por la participación de la policía y el ejército. El papel de esas fuerzas fue mucho más evidente cuando reprimieron violentamente las protestas contra el gobierno de facto de Yanine Áñez. Y ahora, como parte del proceso de retorno a la democracia, la justicia lleva adelante investigaciones contra quienes violaron los derechos humanos de los bolivianos. Recientemente se supo de una nueva orden de aprehensión contra un ex comandante de la policía que ordenó la masacre de Sencata, donde hubo al menos 10 muertos y decenas de heridos. Además, ya están detenidos otros responsables de la sonada golpista, incluida la propia Áñez. A fines de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó el informe final sobre los hechos de violencia ocurridos luego del golpe. confirmaron que hubo torturas, persecuciones, detenciones ilegales, expresiones de racismo y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales causadas por la ruptura del orden constitucional. Adriana Salvatierra, quien era presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia en el momento del derrocamiento de Evo Morales, asegura que en las actuales circunstancias es importante determinar también las responsabilidades de los ex presidentes Mauricio Macri de Argentina y Lenín Moreno de Ecuador que autorizaron el envío de armamento desde esos países para reprimir al pueblo boliviano. El papel de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y su secretario general, Luis Almagro, es otro de los aspectos que no podemos obviar al analizar lo ocurrido en Bolivia en el 2019. Ese será uno de los temas que nuestros invitados abordarán desde La Paz. Volvemos con ellos para escuchar sus opiniones. Estamos conversando con Loretta Tellería Escobar, investigadora y académica boliviana, y también con Juan Ramón Quintana Taborga, además de investigador, ex ministro de la Presidencia del gobierno de Evo Morales y también ex embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República de Cuba. Habíamos estado comentando acerca de las características del golpe de Estado ocurrido en el 2019 sobre los actores que participaron en ese golpe de Estado, específicamente sobre la policía y las fuerzas armadas. Ahora me gustaría que pudiéramos debatir sobre una nueva etapa, después del 2020, en que ocurre en el mes de octubre el triunfo del movimiento al socialismo con ese histórico 55,1% de los votos que lleva a la presidencia, el candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora, que comienza una nueva etapa y es el retorno a la democracia. Pero fueron tanto los atropellos y la persecución política que sufrieron los militantes del MAS, los abusos y la discriminación contra los campesinos y contra las mujeres de Pollera, que desembocaron en hechos de una gran gravedad que han sido investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y recientemente ellos han venido a Bolivia y han expuesto su informe. Sobre este tema me gustaría que pudiéramos debatir y quisiera preguntarle, Juan Ramón, ¿qué opinión le merece y qué repercusión va a tener este informe en el marco, con el contexto de este caso judicial abierto, caso golpe de Estado? Bueno, primero que nada, ese informe creo que recoge muy parcialmente la dimensión de la violación sistemática de derechos humanos en Bolivia durante el golpe, durante el año que le tocó dirigir a Yanine Áñez. En segundo lugar, es un informe que no refleja un conjunto de violaciones que las deja o en el claro oscuro o finalmente las cancela. Por ejemplo, el papel de los medios de comunicación, la violencia estatal desatada contra la residencia de la Embajada de México es un informe que si bien retrata los rasgos más generales de la violación de derechos humanos, pero también se abstiene de ser mucho más incisivo en otras prácticas violatorias de los derechos humanos. Por lo tanto, hay que considerar en esa perspectiva. Es un informe relativo. No hay que olvidar que en Bolivia la característica del golpe de Estado es la masacre. Hay como una suerte de máxima respecto a los golpes de Estado. Y los golpes de Estado normalmente generan masacres. Pero además, los golpes de Estado en Bolivia, no hay uno que sea una excepción. Todos están presididos por la injerencia externa. Por lo tanto, son golpes de Estado que están motivados por intereses económicos, políticos, financieros, geopolíticos. Sobre eso no dice absolutamente nada el informe. Por lo tanto, el informe carece de una mirada mucho más equilibrada respecto a los actores internacionales. La OEA... Alguien precipitó el golpe, y era la OEA. Alguien promovió el golpe, el gobierno de Estados Unidos. Y es inequívoca la participación de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que considerar el informe como un punto de partida lo que le corresponde al Estado multinacional, a través de la Asamblea Legislativa, a través del Ministerio de Justicia, a través de la Fiscalía, es completar la descripción, el análisis, la identificación de las aberraciones jurídicas e institucionales contra el Estado de Derecho, contra la vida y la salud de la población, ¿no es cierto? Y, por supuesto, con las consecuencias judiciales que se derivarían de eso. Sin lugar a dudas, Juan Ramón, entre las cosas que todavía están por investigar, hay una muy importante, y es la injerencia que ha tenido la Organización de Estados Americanos en todo este proceso de Bolivia. No vamos a olvidar que fue precisamente un informe preliminar, que además no estaba pactado, el que precipitó esa convulsión social que derivó en el golpe de Estado. Sobre este tema, Loreta, me gustaría que nos comentaras, que nos dijeras, porque hace poco también la Contraloría General de Bolivia ha emitido un informe donde deja bien claro que la OEA incumplió con todo lo pactado para la auditoría en las elecciones del 2019. ¿Qué crees acerca de esto, Loreta? Bueno, yo creo que el tema de fraude o golpe ya debería estar fuera del debate, porque el haber constatado, no solo por la última investigación que se le encargó a la Universidad de Salamanca, sino mucho antes. Nosotros tenemos un estudio de CELAC finales del 2019 que nos dice, básicamente, que el informe carece de veracidad técnica científica. Después tenemos un informe hecho por investigadores que fue publicado por el Washington Post. Después tenemos el CEPLE de Estados Unidos que también confirmó que el informe de la OEA era cuestionable. Después tenemos otro informe que sacó el New York Times que también en base a otra investigación. Entonces, tenemos tanto como las investigaciones que nos dicen que el informe de la OEA era defectuoso y por lo tanto fue el detonante sugerido por, obviamente, el gobierno de Estados Unidos para iniciar todo el proceso golpista que ya debería estar fuera del debate. Lo que nosotros tenemos que hacer y de alguna manera creo que el gobierno tiene pendiente es incorporar nuevos procesos judiciales contra los verdaderos responsables de que haya habido un golpe de Estado. Si bien el informe del GIE abarca hasta el 31 de diciembre del 2019, nosotros no podemos olvidarnos que existieron actores que todavía continúan socavando la legitimidad del actual gobierno. Y aquí un actor fundamental es la Iglesia. Nosotros no podemos dejar del debate que abarca el tema golpista al papel de la Iglesia que todavía aún continúa argumentando sobre esta narrativa del fraude electoral. Entonces, hay una tarea pendiente, pero ya dejando de lado si fue fraude o no fue fraude, lo que sí hubo fue un golpe de Estado. Y hay que buscar los que propiciaron este golpe y obviamente los que propiciaron las masacres, las torturas, la persecución política durante todo el gobierno de Añez. Sí, tienes razón, Loreta. Un golpe que sumió en el luto y en el dolor al pueblo boliviano y que afortunadamente con este triunfo del MAS en el 2020 ha tenido Bolivia, gracias al heroísmo del pueblo y de los movimientos sociales, una segunda oportunidad de retornar al camino del proceso de cambio, de retornar al camino de la democracia. Orieta, antes de finalizar, sería oportuno conocer sobre la gestión del gobierno encabezado por Luis Arce, teniendo en cuenta que heredó tres crisis de la administración anterior, entiéndase la crisis económica, la política y la sanitaria. En ese sentido, ¿cuáles son los retos pendientes? Bueno, esos desafíos son comunes a los países de América Latina. No hay ningún país en América Latina que se salve de resolver las consecuencias económicas de la pandemia, que es la paralización de sus aparatos productivos. No hay país que eluda su responsabilidad para enfrentar la pandemia con una vacunación universal de la población. Todos los países tienen que hacerlo, todos los países tienen que trabajar en los ajustes políticos institucionales, ¿no es cierto? Esa es una tarea de todos. Ahora, las tareas que le corresponden a este gobierno yo diría son mucho más complejas de las tareas comunes que le corresponden al resto de los países. Una de ellas, una de esas tareas que creo que es fundamental es saber comprender la naturaleza del poder político y para qué sirve ese poder político en condiciones ¿no es cierto? de emergencia de fuerzas fascistas. La primera cosa es saber cómo va a responder a esta emergencia de la virulencia política, del racismo, del papel de los medios de comunicación que sobrecargan ¿no es cierto? los factores de violencia en el país. Ese es un tema político pero es clave para la estabilidad política del país. En segundo lugar, tendrá que enfrentar, continuar enfrentando el asedio de la política internacional particularmente de la potencia norteamericana frente a la necesidad de darle estabilidad al gobierno. Este es un asedio que no ha terminado, mucho menos cuando tienes un presidente Biden que está retrocediendo vergonzosamente en Afganistán y que probablemente América Latina se convierta en un factor de ajuste geopolítico. Por lo tanto, la virulencia del ataque imperial contra los países en América Latina no alineados a la hegemonía norteamericana como sucede contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua no va a dejar de suceder contra Bolivia. Entonces hay que saber cuál es la dimensión de la amenaza imperial sobre Bolivia. Si uno se descuida nos va a ocurrir como el golpe del 2019. Y yo creo que para finalizar el tercer desafío es potenciar la capacidad de resistencia política, de movilización, de ocupación de las calles para impedir nuevamente retornar a la restauración conservadora de la derecha. Yo creo que son tareas fundamentales si queremos que este proceso continúe saludable de aquí para el futuro. Sí, muchas gracias Juan Ramón y yo creo que eso también va con América Latina. Estamos en medio de un proceso de reacomodo geopolítico de Estados Unidos y todos los pueblos de América Latina tenemos que estar alertas. Y Bolivia ha demostrado que cuando el pueblo se une, cuando el pueblo tiene una convicción, se logra lo que el pueblo se propone. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Loreta y a Juan Ramón por este debate acerca del contexto político de Bolivia, a ti Adriana y a los televidentes la oportunidad de estar aquí en el programa El Mundo 2020. Muchísimas gracias y nos veremos próximamente. Agradecemos a Orieta Hernández y a sus invitados por compartir con nosotros sus comentarios acerca de la situación actual de Bolivia y sobre esta segunda oportunidad de la que hablaban de retomar el camino del cambio mediante un proceso democrático. Así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!